Bueno Leo, aunque pasen los años, supongo que sigue siendo un orgullo, ¿no? Tener que empezar esta votación porque uno es el mejor futbolista del mundo y siempre está en el mejor once del mundo. Sí, la verdad que es una alegría poder volver a estar, poder volver a ser el primero. Es un orgullo, como siempre digo, por quienes votan, que son los mismos compañeros de profesión. Así que, estoy muy contento. Ya has rellenado tu voto y has depositado tu voto. ¿Qué criterios sigue el mejor futbolista del mundo para elegir a los once mejores futbolistas del mundo? Bueno, han sido los jugadores que me gustaron durante el año, los que creo que tuvieron un gran año en su respectivo equipo y bueno, eso es lo que mire un poco. El año pasado el fútbol español monopolizó el once, eran todos futbolistas de Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid. ¿Crees que este año va a ser igual o puede que haya acceso a futbolistas de otros países? No sé si va a ser igual o no. Lo que sí que es normal que haya muchos jugadores de España por lo que es la selección española, que hoy por hoy creo que es la mejor del mundo, que tiene grandísimos jugadores y es normal que haya muchos de ellos. La última aleo, este año es año mundial también. Imagino que Liga, Copa de Europa, Mundial con Argentina, aunque estemos en España. Supongo que esos son los retos del mejor futbolista del mundo. Sí, como siempre, cada vez que empieza un año intentar de poder conseguir todo lo que jugamos, pensando lo que es el club, intentar de conseguir todos los objetivos y cuando llegue el mundial, que todavía está lejos, pensaremos ya en eso. Pero como te digo, el objetivo es intentar de conseguir siempre todo, aunque no es fácil. Vale, perfecto. Me llamaré.